Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Salazar. Me gustaría saber tu nombre, edad y qué curso estás haciendo aquí en Fotoposa Venezuela. Mi nombre es María Lizando Espinosa, tengo 17 años y acabo de cursar el básico intensivo. ¿Cuándo entraste tenías experiencia prevía en maquillaje? Un poco, había hecho un curso de automaquillaje anteriormente. ¿Qué fue lo que más te gustó del curso básico intensivo? Realmente todo. No tengo algo específico, todo me encantó. ¿Se te dificultó en alguna oportunidad el curso algo? ¿Lo pudiste dominar? Se me dificultó un poco el ahumado clásico, pero sin embargo lo puedo mirar un poco. ¿El curso básico intensivo te pareció fuerte? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Hay algo que sientas que te faltó? Realmente me pareció excelente, o sea, sí es un poco, son un poco exigentes, pero eso me parece muy bien, porque así te preparan más, no es como que te dan el certificado solo por darte, pero realmente te preparan para hacer maquilladora. ¿Te seguirías preparando como maquilladora profesional? Sí, me encantaría hacer todos los cursos. Saludos, les recomiendo que vengan a hacer cualquier tipo de curso en Fotopozo, se los recomiendo demasiado, el personal es excelente, las profesoras también, no tengo ninguna queja, créanme, no se van a arrepentir. Gracias, mamá.